PORTRICS SPORTS ANDRES BURGO Aprovechamos el receso más largo del mundo para hablar de las grandes traiciones en la historia del deporte traiciones que deberían ir entre comillas en un mundo descafeinado, sin pasiones porque los profesionales son profesionales y un médico trabaja para el hospital donde más le pagan y un periodista firma contrato con la radio, el canal o el diario que más le convenga pero que en la psiquis del hincha son consideradas traiciones la rotura de fidelidades o lealtades y también está bien que sea así por ejemplo la que les acaba de hacer el pipite Higuaín a los hinchas del Napoli a cambio de 94 millones de dólares irse al único club al que no se podía ir a la Juve al más poderoso y el más odiado de Italia el equipo que representa el poder económico el equipo del norte que en la visión napolitana saqueó el sur para unificar Italia pero encima el equipo que les acaba de arruinar lo que hubiera sido el único Scudetto sin Maradona porque además Higuaín era ídolo y había dicho que jamás jugaría en la Juve es argentino, lo comparaban con Maradona y convirtió más goles que nadie en la última temporada suficiente para pasar del amor al odio y ser tildado de traidor colgarle banderas tratándolo de infame tirar sus camisetas a los inodoros y ver imágenes de la 9 celeste de Higuaín desparramada por las calles de Nápoles una tradición que en Italia solo es comparada a la que en su momento le hizo Roberto Vallo a la Fiorentina también pasando a la Juve o la de Cristian Bobo Vieri yendo del Inter al Milan aunque ya lejos de su mejor momento ¿y cuál fue la gran tradición del fútbol argentino? es posible que todavía sea la de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca pasando de Boca a River en 1985 una elección en la que hay algo de arbitrario porque ya hubo casi 100 futbolistas que jugaron para los dos equipos pero ninguno con tanto ruido de fondo en especial con Ruggeri la reacción de la hincha de Boca en especial de la barra fue desmesurada despechada a Ruggeri le hicieron una bandera en la que decía que tenía cáncer y a Gareca le inventaron una canción con ese mensaje pero eso no sería tanto si no fuera que además la barra de Boca le quemó la casa a Ruggeri el cabezón salió campeón del mundo con River al año siguiente de llegar de Boca se fue a Mar del Plata a festejar el título y a volver a su casa vio a los bomberos en la calle no eran tiempos de teléfonos celulares nadie le había avisado nada así que vio las llamas en vivo a sus padres lo salvó un vecino que vio el fuego y lo despertó de noche Ruggeri contó que entonces se fue a encarar al jefe de la barra de Boca al abuelo a su verdulería de San Justo y le dijo que lo iba a matar el abuelo le respondió te juro que yo no fui pero quédate tranquilo que el que te quemó la casa se acaba de morir en un accidente y no fue casualidad que en uno de esos River Boca bien calientes un símbolo de la rusticidad de Boca de aquella época Roberto Pazucci fue a quebrarlo a Ruggeri en su primer clásico como jugador de River y estuvo cerca de conseguirlo unos pocos años después a finales de los 80 ocurrió algo parecido con Miguel Ángel Ludueña un 5 que pasó de Racing a Independiente a la salida de un entrenamiento en la semana Ludueña notó que lo estaban persiguiendo en otro auto era la barra de Racing en un semáforo empezaron a insultarlo y cuando arrancó sintió una explosión era un disparo de arma de fuego pero Ludueña tuvo suerte ese disparo dio en el baúl tal vez porque aquello se fue de las manos desde entonces no hubo más agresiones y eso que se concretaron pasos polémicos por ejemplo Canigia llegando a Boca aunque es cierto 7 años después de haber sido River también en los 90 fue que Rambert pasó en forma directa de Boca River y Polillita da Silva y Cedrez hicieron el caso inverso pero tal vez porque no eran ídolos apenas escucharon algunos insultos y poco más en Europa si hubo algunos casos extremos en estos últimos años por ejemplo el de Figo yéndose del Barcelona al Real Madrid no es como si Messi repitiera hoy esa tradición o Cristiano Ronaldo pero si fue muy fuerte para la época Figo era un abanderado del Barça en los 5 años anteriores y había jurado que jamás iría al Madrid hasta se puso la camiseta del Barça durante una entrevista para que quedara claro su sentido de pertenencia y despejara los rumores pero el dinero pudo más y a cambio de 60 millones de euros Figo se fue al Madrid y al clásico siguiente en el Camp Nou le tiraron una cabeza de cerdo y nació el glorioso grito de pesetero un grito que también remite la antigua moneda de España a las pesetas los hinchas del Borussia Dortmund quemaron camisetas de Getzi Lewandowski por irse al gran enemigo al Bayern Múnich algo muy parecido a lo de Higuaín en estos días Luis Enrique del Real Madrid al Barcelona Tevez del Manchester United del City Iván Persi del Arsenal al Manchester United también levantaron Humarea en su momento y hasta en la NBA hubo casos muy polémicos como cuando LeBron James vendió su salida de Cleveland a Miami a un programa de ESPN llamado La Decisión o hace unas semanas cuando Kevin Durant pasó de Oklahoma a Golden State Warriors y su camiseta terminó entre las llamas pero todas estas son traiciones posibles al borde en el límite pero en definitiva no se murió nadie las peores traiciones son las que no se pueden hacer ni siquiera se pueden imaginar y eso ocurre en el fútbol rosarino desde 1984 que ningún jugador que haya jugado en central se animó a pasar a Newell's y viceversa y ni siquiera estamos hablando de pasar directamente de un equipo al otro si vos te pusiste la camiseta de Newell's ya no te vas a poder ponerla de central y viceversa ni siquiera 15 años después si esta semana casi no terminó un partido entre las reservas mejor ni pensar que pasaría si alguna vez un jugador se animara a eso arroba Vorterix Sports ¡Gracias! ¡Gracias!